qué tal amigos cómo están acá vengo con otro vídeo más la verdad pensé mucho en hacer este vídeo pero bueno este quiero que sea un canal en donde se cuente la verdad no importa de quién se trate no importa si me convenga o no me convenga la verdad es que gracias a dios no recibo ni necesito ningún maletín negro de parte de nadie y tampoco esos maletines diplomáticos que ha mencionado el presidente de la asamblea legislativa vengo con este vídeo con mucho dolor y porque sé que es necesario que la verdad se sepa este vídeo es acerca de la vida del coronel domingo monterrosa lo que conocemos de él en las operaciones militares más bien dicho en esas miserables operaciones militares en las que participó si participas en una miserable operación militar es porque eres un miserable masacres no se puede llamar operación militar eso es de lo peor que ha vivido nuestro país quisiera que eso se borrara de la historia de nuestro país pero como dice el dicho el que no conoce su historia está obligado a repetirla así es que acá les traigo este vídeo que trata de la mayor masacre que se cometió en nuestro país el salvador y pues lamentablemente debo decir la verdad fue realizada por el ejército de parte del batallón atlacat y quien estaba al mando el coronel domingo monterrosa no ha sido así le dije que hubiera sido pues bien sabes que te hubiera dicho ya no me dice pero sabes que me dijo me calenté me los calentamos porque le escupieron la cara a mi coronel monterrosa mira si te hubiera matado a los que te cupieron la cara de los que te insultaron pero los niños de un día de nación no te hicieron eso se quedó callado entonces le dijo el otro los otros otros al otro teniente al otro coronel no deja la que diga a ella es verdad que es la que ha sufrido las cosas no ha sido vos le dices habla que hable le dijo entonces me dijo el coronel y como se salvó es un gran milagro de dios le dije que me salvé en los pies de ellos le dije porque porque pudo más al señor que ellos le dije allí fue el señor que me libró y la virgen de guaralupe le dije que me salvó de este gran masacre le dije y yo lo cuento le digo porque no lo puedo negar porque fue verdad le dije y perdí mis cuatro niños ahí murieron mis cuatro hijos chiquititos le dije ya me preguntó las edades es verdad aquí no hay para donde es cierto dijo que es un gran milagro que dios le hizo a esta señora solamente por un concepto que ellos decían de que como todo el mundo les disparaba y nosotros recorregábamos armamento pesado que habían caído en los disparos y se corría entonces ellos multiplicaban hallaban una frase muy correcta para justificarlo de que como nos disparaban de donde la gente salía caían en el fuego cruzado le llamaban ellos pero la verdad no era fuego cruzado sino que era orden que llevábamos de dispararle a todo lo que se movía el jefe de la FLECAP era Capitán Honoracio Martínez Martínez el comandante de los batallones se llamaba Coronel Domingo Monterrosa Varios el subcomandante era mayor Gerson Cadicto y mayor Amitiamelar que eran los principales en el alto mando del batallón Matlacá pero pero después sí dijeron que era el batallón Matlacá y que el mando era Monterrosa y quién le había mandado a que mataran a la gente todas que era tierra razada pero cuando ya estaban ellos comentando verdad estaban comentando ya después que habían matado a la gente eso fue lo que yo escuché fuimos adiestrado en For Black Carolina del Norte y nosotros fuimos un grupo especializado solamente para combatir y destruir las masas hubo un encuentro de personas exactos porque la verdad nosotros nos encargábamos solamente de destruir los grupos y pasábamos como digamos no pasábamos mucho tiempo sino que pasábamos destruyendo después del combate lo que hacíamos era retirarnos y venía un grupo de apoyo de nosotros que eran los que se encargaban de agarrar a las personas y tirarlos a unas fosas que se abrían los los aventaban ahí había quienes que me decían a mí vieras lo que hemos hecho hemos hecho una cosa que a mi forma de ver no está correcta que que es lo que han hecho le preguntaba yo y me decían hemos hallado personas que las hemos aterrado vivas porque las hemos tirado y todavía se movían y les tiraban tierra y todavía estaban respirando las personas todo eso aunque después los mismos familiares iban a sacar pero ya era inútil a terminar con la vida de una persona la cual yo sentí que no era correcta pero a través de estar uno en esas partes así puede ver uno lo que es el ser humano como se manifiesta como en la novela la masacre del mozote fue la crónica de una muerte anunciada miguel ángel dávila un ex guerrillero le había advertido a los habitantes de esta población que el ejército estaba planeando asesinarlos nadie le hizo caso andamos cinco nosotros avisando a la gente aquí y no los creyeron dijeron de que no que que ya las habían ya ya habían pasado a la tropa equipo cuando vino al ejército que los soldados verdad cuando entraron fue él el 11 de diciembre del 1981 se acuerda si me acuerdo bien la fecha cuando hay cuando cayeron los helicópteros y cuando entró el ejército y después de eso los encerraron por la noche el día 10 los encerraron por la noche y los sacaron a las 4 de la mañana en la madrugada para la plaza y después cuando venía un helicóptero que vino a aterrizar al lugar allí el mozote nos enterraron en las casas se separaron hombres y mujeres y cuando nosotros tenían ahí yo estaba con mis cuatro niños mis cuatro hijos ¿cuántos años tenían? mis hijos tenía el primero tenía nueve ¿cómo se llamaba? se llamaba José Cristina José Cristina y la otra sí nueve y María Dolores tenía cinco y María Marta Lilian tenía tres María Isabel tenía ocho meses esa era la que yo tenía en mis brazos ¿todavía de pecho? sí, de pecho entonces yo hice me subía a una a una banca que había en la ventana del frente para la iglesia a ver qué era que pasaba era con los hombres pues yo lo que alcancé a ver cuando estaba parada en la banca por la ventana era era que los tenían vendados y maniados y entonces y ellos les daban con los fusiles y entonces después y los sacaban por grupos cuando sacaron el grupo pues cuando iba el papá de mis hijos que lo trajeron por este lado entonces yo me senté a llorar en la banca me senté abajo con mis niños y los agarré abrazados a ellos y llorando pero yo no les dije nada a mis hijos pero los niños quedaron encerrados en la casa donde estábamos ahí dejaron mis cuatro hijos también me los quitaron de mis brazos porque yo tenía mi niña de pecho entre dos soldados me quitaron los niños y me los tiraron así lo tiraron la niña más chiquita la niña más grande pues ahí se quedaron Rufina iba última en la fila de mujeres y en un descuido de los soldados logró esconderse detrás de un matorral yo escuché la voz de los niños como gritaban y como lloraban verdad y decían mamá los están metiendo el cuchillo mamá los están matando con balas y eso era la bulla de que presentaban ellos me quedé al lado de la calle viendo donde se veía la casa donde estaban matando las mujeres y ellas gritaban y lloraban y les decía que no las mataran y ella un poco de soldados agarró un grupo de mujeres y lo tenía así en el plano allí pues y después las mataron y yo siempre viendo pues aquí esta gente la mataron como matar animalitos barriaditos entonces por eso han quedado regados los muertos por todas partes y mientras Rufina veía cómo se realizaba la masacre rezaba lo siguiente los míos y tú me libras le dije tú me tú me salvas yo voy a contar lo que ha pasado eso es lo que yo pensé durante varias semanas esta masacre se mantuvo en secreto debido a un cerco de los militares pero a finales de diciembre del 81 Carlos Consalvi que trabajaba con los rebeldes de Radio Venceremos rompió ese cerco y esto es lo que vio cuando penetramos a el mozote lo hicimos con pues el micrófono de la unidad móvil y una cámara fotográfica y entonces fuimos captando lo que encontramos lo primero fue las calles desiertas juguetes infantiles abandonados tomamos las casas quemadas y comenzamos a ver los cadáveres que estaban diseminados por la iglesia por todas las casas Oscar fue uno de los primeros campesinos en comprobar lo que los militares del batallón Atlacatl habían hecho cerca del lugar donde vivía cuando hablamos con él lo acompañaba a su niña de dos años de edad y mataron a niños de la edad de ella más tiernitos debajo de las camas y como los mataron y no sé nada que ellos estaban bien sangrosos la gente iba bien bien destrozada la gente y entonces ya mataron a esa patrulla que yo venía enseñándole a que fueran a darle juego a la gente que había matado ahí todos murieron o más bien casi todos porque Rufina se salvó así primero hincándose y luego escondiéndose detrás de un manzano rosa enséñame yo sé que es difícil pero enséñame el lugar donde estaba en medio de las ramitas y yo me agachaba una rama así con el dedo como esta ramita así para que no me miraran los pies ¿y los soldados nunca se dieron cuenta? no se dieron cuenta si me hubieran dado cuenta me hubieran matado Rufina estuvo escondida detrás de estas ramas durante más de ocho horas hasta que los soldados se quedaron dormidos y ella escapó al campo solo dos personas sobrevivieron esa noche un niño y Rufina pero ¿por qué ellos? ¿por qué? ¿por qué doña Rufina? ¿por qué? ¿qué tenían ustedes que los otros 500 y tantos no tuvieron? bueno, quizás la misericordia de Dios nos favoreció a nosotros la fe quizás también y Dios que permitió pues como les digo yo Dios me ha elegido para quedar, para dar este testimonio a los que tenemos en esta aula al despedirnos Rufina nos ofreció una fruta del mismo árbol de manzano rosa que le había salvado la vida ¿y usted se las come así o no? no, sí, se revienta ajá se revienta y se come a ver estas son bien dulces ¿es rico? sí ¿me da a probar? bien dulcita ¿está rica? sí este es el árbol de la vida este es el árbol de la vida ¿ese la salvó? sí, me salvó gracias a Dios el milagro de Dios me salvó el registro oficial elaborado por el gobierno de El Salvador reconoce que en la masacre de El Mozote y lugares aledaños el batallón Atlacatl ejecutó a 986 personas de las cuales 479 eran mujeres a más de casa ancianas adolescentes niñas doce de estas mujeres estaban embarazadas admiro esa valentía que ella tuvo de no gritar de no y quedarse allí y aguantando ese dolor profundo de la muerte de sus niños porque una persona hasta conoce hasta el canto del gallo de su de su gallinero conoce hasta el cacarear de las gallinas de uno las conoce ahora el ladrillo de un perro y entonces ella como no iba a conocer los gritos de sus niños los conocía eso es eso yo 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 llego a una conclusión real de que de que ella oyó oyó los lamentos de sus niños desconocía la voz, los gritos cuando dije que le decía mamá me están matando ella vive en el recuerdo de cada uno de nosotros vive pude sentir el sufrimiento que ella llevaba en sí ella nunca recibió una terapia psicológica pero a pesar de eso su fe y el amor por la justicia ella siempre luchó porque ella siempre dijo de que ella denunciaba la masacre del mozote y la iba a denunciar hasta el último día de su muerte porque ella quería justicia esa noche no hablaron sus pasos pues sus pies descalzos debieron callar y perdió la mitad de su vida pero no se heredó la verdad veo morir su familia querida la paz y la alegría de su pueblo natal y acepto hablar por los que cayeron y luchar por nuestra libertad y su voz que rompió el silencio ahora es eco de nuestra verdad sigue siendo el clamor de mi pueblo que aún exige por su dignidad las palabras de Rufina Maya hoy nos hablan desde la humildad de los masacrados del mozote y es la voz que nunca callará y es la voz que nunca callará